Hola buenas, hoy día 21 de enero de 2021 vengo a deciros dónde encontrar una moneda aleatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de toda la colección de monedas os vais a encontrar una aleatoria. Y se encuentra justo aquí, en este punto exacto, al lado de esta piedra y al lado, bueno, justo enfrente de hecho, de la escalera. Aquí os encontraréis cualquier moneda. De hecho de todo esto, recordad que si comentáis me uno, os pasaré una invitación a un Discord de mi comunidad. Muchas gracias. ¡Chau chau!